Sin duda, esta bella actriz quedó impregnada en la memoria del público cuando participó en la mítica película Escuela de Vagabundos, donde interpreta a la hija del simpático señor Berti. Perteneció a una familia de importantes activistas políticos españoles. El expresidente mexicano Adolfo López Mateos, entre otras cosas, se caracterizó por ser un conquistador de bellas damas, por lo que en algún momento entabla un romance prohibido con esta talentosa actriz, la cual en algún momento sale huyendo de México por razones que en este espacio relataremos. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Su nombre completo es Liliana Durán Leal. Nace un 2 de mayo de 1932 en Alicante, España. Fue hija de un importante político y activista de la época. Lamentablemente, la guerra civil española obligó a su familia a exiliarse a México. Esto, cuando apenas Liliana tenía 7 años de edad. Estudió actuación, ya que desde pequeña siempre tuvo la ilusión de ser actriz. En 1949, hace su debut en el teatro, donde llama la atención de importantes productores cinematográficos. Para 1950, hace su debut en la pantalla grande con la película, donde nacen los pobres, haciendo un papel secundario. En ese mismo año, el director, José Díaz Morales, le otorga un papel más trascendente. En el film, La Mal Cazada. Su actuación le valió para que se convirtiera en su director de cabecera, ya que juntos hacen 7 películas más. Dentro de sus rodajes más recordados, podemos mencionar Salón de Belleza, 1951, La Mentira, 1952, El Mil Amores, 1954, Escuela de Vagabundos, entre otras. En 1958, es proclamado presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Adolfo López Mateos. Situación que lo llevó a tener una intensa vida social. Y es precisamente que en esos menesteres conoce a Liliana, la cual también le cautivó la personalidad del presidente. Acto seguido, entabla un romance tan estrecho que incluso ésta lo acompañaba de manera discreta a algunas giras por la República Mexicana. En algún momento, llegó a oídos de la primera dama Eva Sámano, la cual tuvo que intervenir, pues estaba haciendo pública la relación. Acto seguido, de manera discreta, se entrevista con la señora Durán. El resultado de la plática no se sabe. Sin embargo, ella intentó alejarse de Don Adolfo. Sin embargo, éste valiéndose de cierto ingenio, le pide a su amigo, el activista político Luis Rius, que simulara una relación sentimental con Liliana. Poco tiempo después, éste prácticamente terminó con la presión de la señora Eva. Sin embargo, en algún momento conoce a Héctor Quintanilla, un famoso publicista que ayudó en algún momento al presidente en turno. Poco tiempo después, se enamora y decide dejar al señor presidente. Lamentablemente, la presión gubernamental los obligó a huir a Venezuela, con el objeto de que la mano del presidente no los llegara a afectar. Como es sabido, esto causó varias especulaciones al respecto, dado que su partida fue repentina. Pasado algunos años, esta información salió publicada en algunos apuntes periodísticos, como también así, en literatura de divulgación histórica, como en el libro de la suerte de la consorte. Los últimos años de Liliana Durán la pasó en la isla Margarita, que se ubica en el mar Caribe, donde falleció el 24 de agosto de 2006. Muchas gracias y hasta la próxima.